Yo me fui en cero prácticamente sin nada y gracias a Dios me ayudaron mucho los compañeros. También aprendí muchas cosas, también levanté mucho mi juego, mejoré bastante muchas cosas. O sea, donde era de dispararse, me ve. Ah, cuando era de disparar, pero ya... No, ya tú sabes, te iba a mejorar el profe, le damos de... Chiqui me ayudó muchísimo en ese sentido. Yo me... En cada práctica me decía las cosas, ¿no te dejo mejorar o no? Y gracias a Dios también, eso me ayudó bastante para que esté en este nivel ahora. Para mí, el continente tampoco no maduraba en esos tiempos. No tenía gente que me hablaba. O faltaba ser de ir a... Me iba recién en un club grande y no maduraron. Ahora sí, gracias a Dios, maduré en todos los sentidos. Y el único es que quiero salir adelante y explotar mi capacidad. A la fama, bateco. Y también eso, también eso. Eso también me jugó un poco en mi contra. Yo ya me creía ya y... Viste que era pendejo y no maduraba. Seguro chico. Tú ya la diferencia, pero no es que estáis, Cérrobe. Económicamente, por lo menos, es ganar mi Ema ya. Sí, ganar mi Ema ya. O sea, mi Ema, aunque sea, que a todos ayudan a su familia. ¿Amba, la de promesa es, pero no es? Mi promesa era hacer para mi casa, porque demasiado mucho sufría allá, porque no tenía vivienda aquí, ley, y es diferente. ¿Usted ande roga a casa para allá? No, yo tengo en mi casa la de Asunción. ¿A la de construida, qué? A la de Asunción, para allá. A Asunción, para allá. Sí, Luque Baigosa. A Luque Baigosa. Sí. ¿La determinada, ¿cuál va a existir la de roga? Porque en Guatimila, plata, de premio, partido, ganado, ¿cuál va a existir? Sí, a su pueblo. O sea, a Guatimila, claro, cobrar Guatimila, a Júpid, a Uppid. Claudio me ha ayudado mucho también en eso. ¿Claudio te ayudó? Sí, sí, me ayudó para terminar mi casa. ¿Vaigosa tiene ayudas a Aporte Económico? A Aporte Económico te ayudas. ¿Amba, esa peor no hace freír? Él no le dice. A eso es, por ejemplo, que aparte, chero, baray, nada, gente, pero... Tiene coraje, a eso es... Ya para hacer temas, hacer temas, o sea. A Ancate, ya no le decía. Ya quiero terminar ya mi casa. Le decía así. ¿Cuándo necesitaban a mí? Y me dijo, yo te voy a ayudar en toque termines tu casa. ¿Ah, IJ Windhead? Ah, él me, IJ Windhead. ¿A tu Shaila o me andes? Sí, pues Shaila. Por ejemplo, a otro mes, ¿me entiendes? No, me entiendes. Opea medio, yo hice un poco de OPE y es más. ¿Sai, Shaibe? Sai, Shaibe. Pero, Jain, de Frey, yo te voy a ayudar, yo tal cosa, yo esto sin problema. Sí, yo te voy a ayudar, no tengo problema. Si necesita decirme nomás otra vez. Calía IP, ¿eh? ¿A OPEa o me entiendes? ¿Tiempo voy a terminar la nero? A OPEa ya, 15, 20, ya no terminamos. ¿Vas a decir que tú eres Claudio Aquino de Coanga al aire? ¿Tení mensajes que ya sé a su bebé? Sí, que siempre le voy a agradecer toda la vida por lo que él hizo por mí. No hay cuaima, esa paja pata se la llamo. ¿Han de su mía en OPEa? ¿Por qué? ¿Oesá me aquí la oa ya? Sí, oesá. ¿Oesá siempre lo mejor y abuelo a su abuela? Yo crecí con mi abuelo y abuela. ¿Abuela me abuelo? Abuela me abuelo. Mi mamá me amando, no abuelo, no tenía algo ahí. Y nunca más abuelo. ¿Nunca más abuelo? No, hasta ahora. Pero le está demostrando con orgullo que con sacrificio todo es posible, Freddy, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo cuando me fui en suelo le busqué a mi madre, le encontré. Pues mi hermano me pedía. Tengo un hermano menor que me decía, cuando sea futbolista profesional, quiero que encuentre a nuestra mamá. Y por eso también le busqué, por esa razón. ¿Cómo ahora es Jujuyo de Freddy? Argentina vayú, por redes sociales. Ah, por redes sociales. Pero nada, esa es la que no usé. No usé. ¿Eres más solos, jamás? Además, soy así, madre que es madre única y capaz que tuvo sus errores, es única. ¿Qué es perdón, no más, jubé? Sí, la mía la habí, no hay problema, por algo pasa las cosas. ¿A mi hermanito vengo a un lado? Cuando vengo a 22 años. O sea, 28 años, un año, dos años. ¿No lo has hecho bien? ¿Ahora no lo haces? No, ya que no lo haces. No lo has hecho bien. No lo has hecho bien. ¿Cuántas años y mi imagen tiene? Sí, sí. No lo haces. No lo has hecho en Argentina y Tepe. Ah, que es lo que pasa. Es lo que pasa bien. ¿No lo haces? Sí. ¿Por qué está bien? ¿Sí? ¿Cómo lo haces? Sí, mi abuela se recogió a mi hijo de dos años. ¿Eprometece o algo en Defrey? Sí, aprometece. ¿Eprometece? ¿Qué sube? Sí. Hola, Juan. Hola, ¿verdad? Me interesa más. O Juan, ¿cómo ven en día? O Juan, ¿verdad? O que sea, ¿verdad? O de saludar o de saludar con los oficinos. ¿A la primera charla, Pérez, con Guayemba? ¿En Honduras, en Defrey? La verdad que... Me apoya. ¿Cuága ya por lo menos tranquilo mismo? No, tranquilo. Pero si está mal, eso no lo sé. ¿Invitaba a ciudadanos partidona allá? Está mal eso. Yo te voy a pasar pasaje y le voy a decir que quería venir a esa. Presterto siempre. Le digo, te lo presté. No. ¿No tienes, Guayemba? ¿En la Espaín? 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 Son guayotinas, güey. Yo dice... No sé cómo le voy a... ¿En la Espaín? 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 Gracias.